Yo siempre le digo a mis pacientes que si nos centramos en cuatro cosas, y esto para la comunidad también, ¿no? Hacer actividad física, comer relativamente sano, no fumar, ¿no? Y tener controlado lo que es diabetes, hipertensión, o sea, como factores de riesgo, disminuimos muchísimo la posibilidad de tener algún ataque cardíaco. No está entre las principales. A nivel mundial, todo lo que es cardíaco es la principal causa de muerte. Es importante, incluso en mujeres, que habitualmente está subestimado, y las mujeres después de la menopausia solo se hacen controles ginecológicos y nos olvidamos de la parte cardíaca, y sigue siendo, más allá del cáncer de mama y de otras patologías, la causa cardíaca es la principal causa de muerte en las mujeres, y en los hombres, en los dos sexos. Por lo cual es muy importante hacerse controles periódicos, no es cada tres meses un control, pero sí tener vigilado, no estar con sobrepeso u obesidad, no fumar, y si fumar tratar de dejar de fumar, hay equipos que ayudan para eso. Comer sano, ¿a qué se refiere? Tratar de comer variado, frutas, verduras, bueno, legumbres, cereales, fideos, arroz, carne, lo variado, pero evitando mucho lo que es grasas y harinas en cantidad o como única fuente de alimentación. Y lo otro, si es en controles en consultorio habitualmente, que es ver si la presión está bien, si el colesterol está bien, si el azúcar en la sangre está bien, porque son los principales factores que determinan a futuro el riesgo de que se tape una arteria del corazón o del cerebro, que es el ACV o el infarto. ¿Y suele, digamos, darse todavía? Porque me imagino que, no sé si el nivel de edad ha bajado un poco más. Bajó mucho el nivel de edad. Ya estamos viendo pacientes que se infartan a los 30, 30 y algo de años. ¿Y antes no era tan común? No era tan común. También viene de la mano de la disminución de la actividad física. Uno ve cada vez gente con más sobrepeso, más gordita, de edades más jóvenes. Antes no era tan frecuente. Comemos mal. Nuestros horarios de trabajo, nuestra rutina diaria, sé que comamos muchas veces lo que se llama comida chatarra. Claro. Y bueno, también somos un poco reacios a ir al médico. Sí. Cuando somos jóvenes y nos gusta más, o sea, nos pensamos que ir al médico es cuestión de más viejos. Claro, o no me duele nada para qué voy a ir. Exactamente. Yo estoy sincera, yo hago mis controles anuales y aquí una confesión, no me da culpa. Y no suelo ir al cardiólogo porque digo, ¿para qué voy a ir? No, digo, pero estaría bueno ir, me imagino, una vez al año mínimo, como un control. Puede ser el cardiólogo, puede ser el clínico, o sea, pero es cuestión de ver que esté todo más o menos funcionando bien. Que el azúcar, los niveles estén bien, que la presión esté bien. Y si está todo bien a edades jóvenes, con controles cada dos años, está bien. Está bien, y si uno ya tiene un poco más de edad, o ya tiene algunos de los factores de riesgo que nombramos, por ahí los controles hay que hacerlos anuales o cada seis meses para ir vigilando que incluso el tratamiento que dimos esté bien, que estén produciendo el efecto que buscamos, que no estemos por debajo de las dosis de tratamiento que necesitamos. Así es la mejor forma de la prevención. Ya cuando hay un evento, incluso la dinámica familiar se altera porque el paciente pasa a tener algunas, entre comillas, ya lo digo, no limitaciones, tiene que tomar siete, ocho pastillas por día, o sea, se altera un poco en la vida diaria, que cuando uno previno eso es mucho más sencillo en realidad. Yo iba a preguntar, perdón, en el caso de los niños, por ejemplo, yo sé que hay enfermedades como tipo la diabetes, que cuando los niños la padecen desde muy chico y ya en cierto modo dificulta su vida, por así decirlo, o lo tiene como que ya sería amarrado a esa enfermedad durante toda su vida. En el caso de, digamos, de las enfermedades cardíacas, los niños, ¿cómo se puede hacer para que, a mí me imagino que lo mismo, estos cuatro puntos que nos mencionabas. Exactamente. Y los marca, lo hace más propenso de adultos si es que no tienen un buen cuidado. Hay, bueno, un cardiólogo muy famoso, es el doctor Fuster, que es español y vive en Estados Unidos y que él está trabajando en Colombia con chicos en el jardín de infantes. Y trabaja enseñándoles a los chicos vida saludable. Y está demostrando cada vez más que enseñarles desde muy pequeños todos estos hábitos sanos es mucho mejor que tratar de explicarle a un adulto que deje de fumar cuando fumó los últimos 10 años de su vida. Es más, estos chicos llegan a la casa y le dicen a los padres, papá, no fumes, mamá, no fumes. Lo cual creo que viniendo de un hijo a un padre, esa recomendación tiene mucho más impacto que verla en la televisión o escucharla en la radio como ahora. Es cierto. Y parece que el futuro va a ser educar a los niños. Bueno, ya lo es, pero tratar de educarlos bien sobre estos temas de alimentación saludable, actividad física. Es muy importante. Por ahí me quedó eso del fumar, también de la actividad física. ¿Suele haber un desconocimiento en la población o no, o ya ha cambiado, de relacionar solamente al fumar a los problemas respiratorios? Sí. Ya creo que cambió. La mayoría de las personas cuando uno le pregunta cuando fuman, si saben el riesgo que tienen, saben que afecta no solo a los pulmones, sino al corazón. Saben que produce cáncer de pulmón, saben que produce infarto, saben que produce EPOC. Son más conscientes, pero bueno, las adicciones a veces son difíciles de eliminarlas, ¿no? Y en pequeñas cantidades, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que fuman y ellos dicen, no, yo lo puedo controlar, la frase. Pensemos en el tabaquismo, en fumar como binario, uno o cero. Sí, no. Fumas o no fuman. No hay, no hay fumo, pero poco fumo. Claro, de vez en cuando yo lo controlo. Pero uno y medio y lo apago, o sea, fumo o no fumo. Incluso dicen que afecta tanto a, más afecta a la persona que te rodea, incluso puedes generar infecciones en los niños. La otra es un estudio que hablaba, ¿no? Al hijo que le besas está también... Sí, cuando los padres fuman y los chicos están en la casa, habitualmente las vías aéreas de los chicos están inflamados. Además, los hacemos propensos a asma o a otras cuestiones. Bueno, el humo, el cigarrillo, el que los fuma, obviamente, es el que más padece. Pero los que están alrededor, si conviven con esa persona, también se van afectando. Las vías aéreas se van inflamando, sobre todo respiratorio, más que nada, ¿no? Bueno, vamos a ver.